¿Verdad? Vamos para allá porque está tu hermana allá. ¿Tu hermana dónde está? Vente. ¿No te pica? ¿No te pica la arena? Estoy cansado. ¿De qué? Se combina el canto. De bajar las escuelas y corrimos todos allá hasta acá. Está tu hermana, mira allá. Está tu hermana. Está tu hermana. Está tu hermana.